Elena decidió vender su cuerpo Elena se fugó de Caracas, Nueva York En un furgón de un barco que salía Elena lo logró, ahora vive en Elbrón Con un judío de una factoría Elena, Elena, te mando a escribir Elena Elena, te mando a escribir Elena Ella se la buscó en medio de la calle en oficina Elena recorrió todo Manhattan con su pie de arcilla Su mente ya olvidó, sus ojos dejaban cualquier vitrina Sí, 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 oh, oh Allá en la 102, Elena consiguió lo que quería Nunca te imagino, de aquí en los Nueva York Por entregar un sobreparadilla, oh, oh Tampoco imagino, por qué tanto temor Ella nunca vio hablar de cocaina Elena, Elena, tema bien que críe, Elena El Conde, El Conde, El Conde de San Francisco Elena, si empezó, un juego del que nunca se tardía Ninguna mente vio, pues un televisor se compraría Un paño se amarró, debo el pudor tirado en una silla Más nunca imaginó, si acaso ella jamás regresaría Y un día de calor en la ciudad de Nueva York Ocesina de Elena en un tranvía El de los celulos y nadie recogió El sobre que en su pecho ella traía Elena, Elena, tema bien que críe, Elena Tema bien que críe, Elena Oh, Elena Vive, disfruta sana y plenamente de la vida Porque hoy pisamos tierra Pero mañana nos cae encima Uy La presión ¡Viva! ¡Viva! Oh, 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 oh Oh, 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 oh